corillo que la que montándola tranquilo aquí el incógnito el flaco con el corillo aquí está ap graphics el gato del ferreo bien a fuego mira ese diseño que el hombre le tiró bien a fuego oye mister gato si se quiere comunicar contigo cuál es el facebook tuyo y toda la información para esa gente que quieran flyers y quieran este gráfica y y álbumes y cuanta madre ya tú sabes estamos en los estudios del sol a multimedia con la montaera tranqui aquí está el nuevo setup que tenemos para hacer las interviews ya tú sabes el mío me for me y encontramos una sorpresa nueva algo aquí tenemos de hits band el flow flow time records que la que hay flotan estamos montando que hay que estás haciendo dime o sea todo es un pequeño otro vivo aquí de qué es lo que está pasando a este solo multiviria está se acaba de montar el estudio este dime dime qué está pasando damos un pequeño de lo que hay cual es el equipo y cuáles son las funciones bueno y y y y y y y y y ¿Cuál es el rating que le das al programa? ¿Crees que esto reemplaza a Cubase? ¿Qué es lo que están usando ahora mismo la gente en los estudios y los corillos Fiebrú? Bueno, los corillos Fiebrú, tú sabes que eso es Pro Tour todo el día. Yo uso Cubase porque es como el nubendo más o menos, ¿entiendes? Pero me gustó este un poquito más que el Cubase. En la manera como efectos, lo que tiene, tiene para hacer pintas instrumentales, tú sabes. Dale un pequeño overview ahí a la gente, un poco de sonido, aprieta botones a ver qué es lo que se le puede sacar. ¡A fuego! ¿Y el nombre del programa? El nombre del programa se llama Studio One por Pre-Songs. Entonces, chequenlo a ver si le gusta, tú sabes, puedes coger los plugins y meterlo allá y hacer otras mezclas un poco diferentes. Bueno, ya tú sabes, esa es la que hay, corillo. Gracias por sintonizar, sintonizarnos, recuerda de siempre apretar ese like en Arzola Multimedia en Facebook.com y sigue al Hitsman en Floney en Facebook. Eso es el del flow. Sí, y chequenlo también en SoundCloud, que ahí puedes ver todos los previews de lo nuevo que va a salir. Y ya no sabes que lo que veré por ahí es The Beat Machine. ¿Qué está pasando con eso? Dímelo. Eso está ahí, ya pronto por ahí, chequeate SoundCloud. Tengo pistas, ya las tengo casi terminadas. Me faltan dos pistas y ready para la carretera. Esa es la que hay, corillo. Ya tú sabes, para gráficas, para cualquier marketing need y cualquier cosa que necesites, para beats y también para... Si necesitas anuncios, si necesitas algún, algún este... O videos también, lo hacemos aquí. Sí, podemos hacer videos también aquí, tú sabes, editando aquí suavecito, pero... Para el liking de la gente, tú sabes. Ya tú sabes, Arzola Multimedia, te puedes suscribir en Cuidado Que Pica TV en YouTube. Peace.